Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenos Días Lambayeque y estas son las informaciones para el jueves 5 de junio. Un policlínico móvil recibió en calidad de donación el gobierno regional de Lambayeque cuyo fin es servir a la población rural, especialmente a las mujeres gestantes. Dicha donación estuvo a cargo de la ONG CIPDES y la Fundación Ayuda en Acción de Chiclayo. Con la finalidad de disminuir la mortalidad materno infantil y brindar asistencia médica a las zonas rurales alejadas de nuestra región Lambayeque, la ONG CIPDES y la Fundación Ayuda en Acción entregó en calidad de donación al gobierno regional de Lambayeque una unidad móvil de atención por especialistas a la población excluida. Al respecto, Juan Ignacio Gutiérrez, director nacional de la Fundación Ayuda en Acción, expresó lo siguiente. Hace cuatro años aportamos la primera unidad móvil, el primer policlínico y los resultados han sido excelentes. Anualmente se han podido atender cerca de 2.000 personas. Y también ha sido muy importante toda la preparación de la gente para evitar la muerte materna. Por eso, cuatro años después nos parece que se hace insuficiente este primer policlínico y hemos ofrecido un segundo fundamentalmente, pero no exclusivamente, dedicado a la zona de sierra, que es la que está más lejana de los centros de salud. La unidad móvil está equipada con un ecógrafo, una camilla ginecológica, un transductor endovaginal, un equipo de electrocardiograma, una unidad odontológica, un equipo de cirugía menor, que beneficiará especialmente a mujeres gestantes de las zonas rurales, quienes no puedan acceder a servicios de salud. Fíjate, primero porque hoy día el director de salud nos indicaba cómo con la anterior donación que hizo CICDES Ayuda en Acción, se pudo atender a más de 7.000 personas, ¿no? 25.000. 25.000. Y ahora esto va a servir especialmente para las zonas altandinas de la región Lambayeque, siempre trabajando con salud. 25.000. 26.000. 26.000. 27.000. 28.000. 29.000. 29.000. Gracias.